casados con hijos. Flor Peña confirmó que pasará con el lugar de Erika Rivas en la obra. Flor Peña viene de una semana inolvidable, luego de que su pareja le proponga matrimonio. Además, se realizó la reunión del elenco de la versión teatral de casados con hijos, en la que participaron Guillermo Francella, Luisana Lopilato, Darío Lopilato y Marcelo de Bellis. ¿Quién hizo el registro fotográfico? Nada menos que Michael Bublé. ¿Qué fotógrafo? Comentó Florencia en una entrevista con Implacables y a raíz del encuentro con sus compañeros de obra. La actriz explicó que hacía mucho, querían hacer una reunión del elenco, pero que ella estaba de viaje, Luisana en pleno rodaje y no se había podido dar. Al menos hasta ahora. Estoy muy contenta porque es un proyecto que teníamos ganas de hacer hace mucho, se postergó por la pandemia y tuvimos que devolver muchísimas entradas. Pero 2023 nos va a volver a encontrar juntos, se entusiasmó Peña. ¿Habrá alguien reemplazando a Erika Rivas o no se sabe? Quiso saber la cronista. Con una expresión más seria y sin explayarse, respondió. No, vamos a estar nosotros. Eso es todo amigos. Suscríbanse para más vídeos.